¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Mucha incidencia del empleo de mujeres que a lo mejor acceden a su primer oportunidad laboral a partir de la capacitación. Muchas mujeres en UOCRA incorporándose a distintas modalidades de trabajo en la construcción y por supuesto tradicional ya en gastronómicos también. Con camioneros, recientemente en el Valle hemos firmado junto al Ministro Jorge Stopielo la posibilidad de incorporar y colaborar en la capacitación, algo que era absolutamente necesario para generar nuevas oportunidades para abrir ese mercado laboral a habitantes de Río Negro. Tenemos un programa pensado y un espacio físico pensado especialmente para la capacitación de jóvenes. Allí ustedes saben que estamos construyendo la nueva terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche. El año próximo podremos inaugurarla y liberaremos ese predio que hoy ocupa la terminal de ómnibus y será destinado para un espacio para juventudes. Allí abordaremos, por supuesto, desde la perspectiva de los jóvenes, cortos trayectos de formación para inmediata incorporación al mercado de trabajo. Lo haremos junto con los gremios, lo haremos junto también con el sector empresarial y abordaremos otras problemáticas que los jóvenes tienen, tales como adicciones o deporte o cultura, digamos, desde la perspectiva de las necesidades de la juventud. No podíamos dejar nosotros de tratar de conseguir que la compañera gobernadora asumiera también esta necesidad que tenemos de que la preferencia del trabajo en Bariloche para nuestros habitantes, nuestras habitantes, depende mucho de la capacitación. De allí entonces que entendemos que la mejor manera de poder exigir, de poder determinar que es necesaria la preferencia de los empleos para las compañeras y compañeros de trabajadores de Bariloche es la capacitación. Es la mejor puerta para abrir los espacios al trabajo. Los cursos de capacitación que son, en el caso nuestro, muy importantes porque no teníamos la posibilidad de ingresar choferes a no tener acompañante o ayudante, no estaba permitido. Así que nos abrió las puertas a los jóvenes, a todos aquellos que quieran andar en un camión, de aprender arriba y bueno, ya, de hecho ya estamos trabajando hace varios meses con el gobierno, ya lo tenemos en práctica y viene bien. Así que acá en Bariloche tiene que ser mejor por la cantidad y el volumen de compañeros que hay sin capacitación. Esta convocatoria tiene un sentido muy especial. Un sentido muy especial para nosotros los gremios, que es un trabajo, o no un anuncio, más que un anuncio, es dar una continuidad a un trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo a través del gobierno de la provincia de Río Negro en esto de poder tener capacitación en nuestra gente, en nuestros jóvenes para que tengan inserción en el mundo laboral. Hacer un seguimiento de lo que ya tenemos nosotros, acá nosotros tenemos un colegio de capacitación que ya hace, antes de la pandemia arrancamos, en la cual se están capacitando no solamente obrero de la construcción, sino que hay muchas mujeres que se están sumando, que hoy están haciendo sus rejas y muchas también que están haciendo sus viviendas en lo que es el seco. Así que más que nada sumar lo que ya tenemos y esto fue una parte de que nosotros logramos insertar laboralmente no solamente trabajadores varones, sino que mujeres hoy en día tenemos muchas compañeras que están trabajando y están haciendo sus propias casas en algunos casos.